Gran cantidad de vehículos circulan a diario en San Isidro de El General y hay puntos importantes que requieren de un semáforo para un mayor orden. Dos de esos puntos son los cruces de Boston y Eliseo Unesco, donde constantemente se reportan presas y colisiones. Por esa razón, una buena noticia es que ya se cuentan con los estudios técnicos como parte del Plan de Movilidad Segura y Sostenible. La intención es colocar cuatro semáforos en cada uno de esos puntos, además de obras adicionales como aceras y demarcación. Para dar continuidad a lo que es el Plan de Estrategia de Movilidad Segura y Sostenible, el PEMS, ya tenemos una noticia muy, muy importante y es que al inicio de año, entre inicio de año, enero, febrero, ya se nos hizo entrega de los estudios técnicos para lo que son los semáforos en el Unesco y en el cruce de Boston. Entonces, bueno, ya como gobierno local, como COSEBI, como Ingeniería de Tránsito, ya les vamos a buscar los recursos. Yo creo que eso es una noticia muy importante porque es algo que se ha perseguido durante muchísimo tiempo. Son obras que están incorporadas dentro de este PEMS y bueno, yo creo que, Carmencita, lo vemos como primicia ante ustedes, el hecho de que vayamos a conversar eso. Hay obras integrales, entre aceras, giros y ante toda la parte de semáforos, en donde se involucran cuatro semáforos en cada uno de esos sitios. Ahora las gestiones se centran en la consecución de los recursos, tanto por parte de la municipalidad como de COSEBI. En este momento, a partir del estudio, lo que sigue es traducir eso en aspectos presupuestarios y la idea nuestra como municipalidad es hacer un aporte importante para poder instalar esos semáforos, determinar si por parte de COSEBI hay algún dinero ahí disponible sobre el cual también podamos echar mano, pero de eso se trata la reunión. Y además, formalizar ya el acuerdo, el convenio específico para poder realizar esas inversiones, porque en adelante todo aporte que se haga municipal hacia competencias de otras instancias, pues requerimos un convenio específico. Tenemos un convenio marco que hemos firmado, que era el PEMS, que era el tema del Parque Seguridad Vial, que eran las campañas ahí de accidentabilidad, pero específicamente sobre estas obras ya de semáforo y las diferentes obras específicas que incorporen el PEMS, sí debemos tener los respectivos convenios específicos. La intención es que este proyecto se concrete en este 2022, al menos un cruce que sería primero el de Boston. Por parte nuestra, como municipalidad, buscaremos la mayor cantidad de recursos disponibles, creo que es una obra de suma importancia, de mucho reclamo, de mucha queja, quizás no podamos hacer los dos al mismo tiempo, así que tendremos que priorizar, muy posiblemente el cruce de Boston sea el que prioricemos, porque además rosa ruta cantonal con ruta nacional, así que yo creo que es un, también en los temas de convenio puede ser una forma muy, a ver, muy fácil también de darle esos contraportes entre municipalidad, COSEBI e Ingeniería de Tránsito. Así que ahora el trabajo se centra en la consecución de los recursos. Así que a partir del estudio que ahí se realiza, la integralidad, aceras, demarcación vertical, horizontal, o sea pintado, y además los propios equipos, o sea dígase semáforos, que están contemplados ya en el estudio, eso lo debemos traducir a presupuesto, a impacto económico, para ya buscarle los recursos por las diferentes entidades. De acuerdo con el alcalde, este proyecto se estaría concretando debido a las necesidades ya planteadas en el pasado.